Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Un talento amigo nuestro, es también pionero en este género urbano Vamos a recibir con ustedes el mentolado 30 El mentol Saludos, 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 buenos días República Dominicana por la mañana ¿Tú eres un pilar del género? Sí Dentro de lo que se llama los doblebos Sí, porque la parte mía dentro del género urbano es doblebos de un artista de aquí Específicamente de La Piconcienda ¿Y tú nunca te ha interesado cantar tú? Sí, al principio siempre hay como una fiebre de uno Tentar, déjame ver porque yo puedo Yo tengo ya, en ejemplo, el dominio del escenario Sé donde martille el tiempo y todo Pero yo me puse a analizar dentro de mí Como yo vivo solo en mi casa y el que vive solo es lo que más piensa y analiza Digo, pero si el lápiz se va para Nueva York Yo me voy con él Y si se va para Europa me voy con él Los discos del lápiz son míos Y yo me estoy buscando con él ahí, tranquilo Yo voy a forzar a ser uno de los demás Yo mejor voy a ser mejor en mi área Y voy a dejar a los otros que sean artistas Pero espérate, escúchame porque es de eso mismo Mentor, pero entonces ¿qué tiene de malo para algunos el doblebo? Porque hay gente que como una crítica le dicen a algunos artistas No, porque tú eres un doblebo, ¿qué es lo que tiene eso de malo? Ah bueno, yo no le veo nada más, al contrario A mí me ha salido genial el C doblebo Porque fue una oportunidad que el lápiz consiente Primero me la dio Guariboa Yo tuve un proceso Yo soy de Villa Agrícola, de la 30 ¿Sabe cómo se manejan los barrios aquí en Santo Domingo? La vicisitud de que pasamos la juventud Y las cosas que nos pasan Guariboa me brinda la oportunidad Que es peluquero De ser su doblebo En ese tiempo Era arrancando que estaba la cosa Guariboa cuando se va a los Estados Unidos Viquei, que era el doblebo de lápiz consciente Decide formar su proyecto Guariboa decide quedarse en Estados Unidos Ya había una relación Guariboa le comunica al lápiz Mira, el que trabajaba conmigo Mentor, así La mentolada Sí Empuñalo Que él está solo Yo me voy a quedar aquí Viquei, efectivamente Para hacerlo más corto Lápiz ya Se dirige hacia mí cuando viene Me hace la propuesta de trabajo Y hasta el sol de hoy Tenemos casi 13 años juntos Wow Mentor Lo que tú ponderas El hecho de De todos los beneficios Todo el trabajo Que significa estar al lado del lápiz Sí Tú trabajas el año completo Tanto aquí como fuera Pesaría igual Si tú hubieses sido doblebo De otro artista Que no fuese el lápiz Porque tú eres Tú eres el doblebo Del mejor Dicen Que tú sabes Yo lo considero Dicen que el mejor Tú lo dudas No Yo lo confirmo Pero tú sabes que para el gusto de los colores Hay muchos que dicen que no Ok Pero para mí sí No para mí sí Porque a pesar de no tener ¿Qué tiempo no tiene el lápiz que nos preguntemos? Tiene un rato De largo para arriba Y nosotros tocamos Aquí en la República Dominicana Tejío Tocamos Y ahora nos vamos de gira ¿Qué es tejío? Tejío es sin soltar torque En acelerado a tabaco A 165 mojones Mira No sé si entendiste Tejío Te voy a hacer la mejor pregunta que te han hecho en la historia de tu vida Que quizá no te va a servir para nada en tu vida En estos días Lamentablemente ha habido como un conflicto que se ha dado Entre el sujeto Y quien dicen que es el papá de Monquibla Porque se ha hablado como de la imagen de Monquibla dentro del género Y sobre todo ha hablado mucho de ella El sujeto Realmente ¿Cuál era la imagen dentro del género de Monquibla? Yo lo pude conocer en vida Gracias a Dios Monquibla era un personaje único Dentro del género urbano Que a fruto de su partida de tiempo Se crearon similitudes dentro del género Muchos Monquibla Químico El mayor Salieron Exacto Porque tú lo ves loco ahora es Monquibla Cada quien tiene como ese pedacito de locura Que tenía Monquibla pero natural Monquibla era una persona que era Lo mismo que tú veías en entrevista Era diario Él no sé Fue un personaje No Y hay gente que tiene ese personaje Pero no se lo quita para que crean que de verdad Él no se lo quitaba porque él era así Aquí hay gente que adopta un personaje Y fuera de la cabina Tienen ese mismo personaje Pero tú Ah pues lo que No Es un mediante que usted tiene Y quiere que la gente Corra con usted Fuera del personaje ¿Quiénes son así? Hay muchos No quiero enumerar No me lo mencionó No quiero mencionar nombre porque ahorita No pero por ejemplo Mira Químico Y él lo dice expresamente Químico fue el alumno más ventajado Sí Porque él fue quien lo presentó El fin que él lo trajo al ruedo Y hoy en día mira quién es Químico O sea que no se equivocó Le han hecho muchas críticas a nuestro amigo Marvy Por ser Por estar haciéndole doble voz hoy Al Alfa Al Alfa ¿Tú qué opinas? Él empezó como doble voz Exacto ¿Quién? Marvy Del poeta Pero pasó a ser principal La gente dice como que un regreso Es un retroceso El volver ahora a ser doble voz de otro artista Bueno Bueno en parte Sí Pero yo lo veo como Si Se te fue una soga Y tú tienes otra carrera por ahí La carrera de él Para nadie es un secreto Que se vio un poquito como limitada No sé si fue por vía de su firma Sí Hay artistas que si no son con una compañía No trabajan Hay artistas que si son solos y independientes Le dan Como dije ahorita Tejillo Pero él Tuvo como un regazo Vio una oportunidad No sé si fue que se la consiguieron Por vía de su compañía O la consiguió él mismo Yo no te voy a decir que lo veo mal Porque mi trabajo es ese Con el artista que él está ahora mismo Está posicionado número uno En la República Dominicana Y fuera Y fuera Y cuando viene a ver Está cobrando Más Por ahí arriba Que lo que hubiese estado haciendo aquí Dice por show Y fuera criticable Si él vuelve a cantar con el poeta Exacto Pero él está cantando con el artista número uno De aquí Seguramente él como doble voz Debe estar facturando más Que muchísimo Que están privando a los artistas Y más que facturar No Y más que facturar Está en el ambiente Los niveles En el ambiente Porque estoy casi seguro Que en un show El alfa puede decir Y déjame beber agua Y Malvi tira la velita No la velita Está bien pero Nada más la costura Que le están poniendo a Malvi Mi hermano Pero nada más Una mala costura Que le están poniendo a Malvi En toda la boutique ¿Y qué es la costura? Oh pero La ropa Nada más pon tú Que el alfa acaba de tirar Un tema con J Balvin Pon tú un escenario De un premio De un viña del mar De lo que sea Aquí está colabora Yo soy Tim Malvi Y si tiene canciones solo No está bien Nosotros somos Tim Malvi Pero sin embargo Conociendo este género Este el de nosotros Ah no muchacho Eso lastimó Ah pero señores Que está claro Lastimosamente Eso no le va a servir a él Para ayudarlo Sí verdad también Eso lo va a mantener ahí Cuando él quiera Volver a salir solo No le van a hacer cola Porque este está de maqui Pero Pero ¿Cómo así que está de maqui? ¿Cuándo tú dices este? ¿Di que es tú? ¿Di que es tú? No lo trate así Que es amigo tuyo ¿Cómo que este? En las guerras del api ¿Tú no te has visto envuelto? Porque yo le tengo miedo A irme viral Como te estoy diciendo Porque es que aquí Lo primero es que hay que Yo le pido a Dios Ponte la vaina Ponte el micrófono Para donde estés No Así Encima O sea Él ha peleado con varias gente Liricalmente ¿Y tú no te has visto envuelto? No Yo no opino en eso Porque Lo digo que son míos Son los que hacemos en tarima Que hay que yo pico Exacto Yo no tengo que estar opinando en eso Porque yo no canto Cuando tú me vienes a mí Montarme una pila Yo lo voy a coger personal Porque si tú me dices Mira que tú eres el tío Te digo ¿Cuál es el disco mío? O sea que entonces Tú trabajas con lápiz Pero sin embargo Tú puedes Estarte de hablar con a los foques Por ejemplo Yo puedo hablar con él Lo que hasta los caballos Corren en grupo Yo tengo mi grupo Pero yo hablo con él Incluso No este domingo El domingo pasado En la treinta Estaba Osuna Estaba el mismo a los foques Estaba Kiko el Crazy Estaba Rodando el video de Tokisha Y fue ahí Mimito en mi bloque Mi mamá vivía ahí Y yo estaba ahí Tú fuiste a ver A comer boca Esa parte Le agradezco al lápiz Que fue por vida de él Pero él fue la compañía Que nos hizo llegar hasta allá Mira Una pregunta Que yo he tenido Dudosa en mi mente Todo el tiempo Por cierto Qué mala fue la anterior Sí, muy mala La última pregunta Que tú hiciste Qué desastre No te dijimos Nada para protegerte Pero no debiste hacer El intro Dale, recupérate Wow, eh Habla de un símbolo Inténtalo De la música urbana Yo voy a cometerlo y respeta Vete por la costura ahora Por la costura Yo me pregunto Un muchacho de su casa Un muchacho que estudia Un muchacho que es tranquilo Un muchacho que es serio Un muchacho que es fiel No puede ser rapero Para ser rapero Hay que ser delincuente Hay que haber corrido en la calle Hay que haber malianteado Haciendo 65 mojados No necesariamente No necesariamente Lo que sucede No se da un buen rapero Un muchacho así Formada, tranquilo Claro Que no ha salido mucho de su casa Ah, pero Ahí está Decano Decano Ahí está Charoblo Ahí está Malvin Aprenda Aprenda Es que él no sabría Aprenda entrevista 01 Hermano Responde El entrevistado Oye Pero él te está dando un dato De conocimiento público Dime Pero Lápiz Consciente No es un delincuente Un tipo estudiado Exacto Que se ha mantenido Todo el tiempo por la derecha Bulín es delincuente Bulín es de un barrio Pero no es delincuente Mira, Timo Ayer Él es Hay mucho Hay mucho Hay mucho El mismo Nino Freestyle El mismo Nino Freestyle Wilmer El Fercho Ok, ok El mismo Jotel Ahora Malvin Ya dobló Ahora Un buen rapero Si debe Por lo menos Conocer el barrio El poeta tampoco es de nada No, no Lo que pasa es Que la gente confunde El C-Tigre Con C-Delincuente Oye, yo soy un tigre En el sentido de que Yo soy de un barrio Y hay poca cosa Con la que tú me puedes envolver En ese programa El Pal de Tigres No, no, no Aquí hay cuatro tigres Aquí lo que no hay Cuatro delincuentes Un delincuente Hay un delincuente Para que yo era popping Gualei Por eso Gualei no es pop Era popping Gualei Quítate la gorra Quítate la gorra Ese peor Ese peor Ese peor Ese peor Esa carne molida Por eso no me, no me, no me asume Ingenio No me asume Esas cinco partidas Que tú tienes en la cabeza Gualei Gualei Iguale Dí que esa carne molida Igualei tú dices pop Y te dicen No, yo el dominio Yo ni qué Mentor Tú que conoces Bueno, Pilar En esto Hay mucho tiempo Mucha trayectoria ¿De qué momento para acá Tú dices Señores Los dobles Empezamos a juntarnos Con efectivos Porque antes Eso era como un mérito Como fulano te lleva Y te da lo que tú quieras Pero ya Usted se convierte En tipo que hay que pagarle Su cuarto Y que ganan dinero Porque Yo entendí O no sé si los otros también Que no es que nadie Es indispensable Pero sí somos importantes Sí Claro Estoy de acuerdo En esta mesa Un ejemplo La base más importante Es la de arriba Sí Pero puede haber una equinita Que sustenta algo Que si ese palito No está ahí Chiquititico Le da una desatabilidad Y a veces son ustedes El que canta El que está adelante No está cantando nada No, porque hay pari A veces que tú sabes Que el artista Después de una larga Sí Hay veces que ha sido Mentor en concierto Sí Ok Hay veces que Mentor en vivo No, que hay veces que Venimos De darle tejido Como te dije Y hay veces que Por más esfuerzo que haga Está cansado Está cansado Porque yo le doy menos Pero yo Mentor en concierto No le llega No le llega No le llega Oíste A ver qué él va a hacer ¿En qué sentido? No, traiciónalo A ver qué él va a hacer ¿Pero traición en cómo? ¿Para que lo pruebe? ¿Qué tipo de traición? Un experimento social Tú eres de Villa Agrícola Nosotros Bueno Te voy a hacer la pregunta Porque tú no eres Ni de un barrio Ni del otro Los otros días Pero salmó un debate Que en el programa Sobre qué barrio Había aportado más Al género urbano Si había sido Herrera O había sido Los Minas Los Minas ¿Cómo que Los Minas? ¿Cómo que Los Minas? ¿Es tipo que Los Minas? De Los Minas De Los Minas el lápiz 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 De Los Minas el complot ¿Un loco que tú tienes aquí? ¿Un loco? ¿Un loco? ¿Un loco? ¿De Náhuac en Herrera? Pero te pregunto ¿De Náhuac en Herrera? No, no, boli, no, boli Pero yo te pregunto Yo te pregunto No, boli, no ¿Y quién aquí está por encima del alfa? Mencióname un urbano Que esté por encima del alfa Pero no es que él esté por encima Pero no es por encima Estamos hablando Que tenga más Que tenga más Pero espera No, no, boli Pero vámonos Estamos diciendo ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? Ya lo que él termine Ha sacado más artistas Pero déjame concluir Ajá Urbano Ok Musicólogo Sí Chelocha Chelocha Nico Nico El alfa El alfa Omega Omega Ahora viene Te voy a ayudar Te voy a ayudar Salsa Salsa Sí Estamos urbano Estamos urbano 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 Menciona Y mentores al cero Mentores al cero ¿Y esa planilla Tú la ves débil? Mentores soneros No Pero pregunto Esa planilla urbana está débil Ok Vamos con el alba Vamos con los minas Vamos enfrentarlos Yo le voy a decir una sola cosa Shadow Blanc Hay dos etapas del género Antes del api y después del api Porque antes del api había movimiento Claro Pero para el api fueron todo nuevo talento Y los que tú mencionaste están después del api Entonces los minas por tomar Porque ellos lo hicieron por el api Ellos se inspiran por el api Es bueno que tú sepas que el alfa no es rapero Diablo No, no, no Vamos a hablar de urbano Al mentor Mutiate al Agüero Lo mutiate 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 Pero hace mucho que el rap Pero que no estamos hablando de rap Lo urbano abarca todo Agüero Del lápiz al de otro Pues si es género urbano Hace mucho que el alfa le pasó el rolo Pero que no estamos hablando del rolo No, no, mi rey 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 Estamos hablando del barrio De donde se ha aportado más a la música urbana Dentro del género que tenemos ahora mismo Y hasta más artista ha aportado lo mina Vamos a mencionarlo Si tú te pones a ver Si tú te pones a ver Por ejemplo Lápiz Y no es porque me entorto aquí Lápiz ha aportado Al movimiento de cada barrio Hay rapero Porque el de la charla estaba Lápiz En la charla estaba Lápiz En Villagrícola estaba Lápiz En los minas Había personas Que rapeaban Y decían que eran de los minas Sin ser de los minas Sin ser de los minas Nada más por decir que Ríndete que la muerte venció La muerte Químico de los minas Químico Chelo Chá es de donde De Rera ¿Por quién sale Chelo Chá? ¿Quién le da la oportunidad? ¿El Lápiz? O sea la carrera de Chelo Chá Es la de Lápiz Te pregunto No, no Te pregunto El Lápiz fue que lo sacó O sea Yo creo que fue a Monquibla ¿Eh? ¿Por el Lápiz? Yo creo que fue a Monquibla Te pregunto Mira ¿Todo lo que ha producido el disco por el Lápiz? Chelo Chá No, no Chelo Chá, Monquibla y Guaribaba son generación Y los tres estaban por debajo de la sombrilla Y el Lápiz en ese entonces Los tres estaban por debajo de la sombrilla Este estaba en agua sacando arroz ¡Eeeh! ¡Mulaco que tú tienes! Nada más se van por el rap ¡Ah! ¡Es verdad, perfecto! Entonces ¿En cuánto tema montó un músico Lo voy a pegar el Lápiz? Hasta que tú lo limpias tu pasado No se va a pegar Pero eso lo vienes todo el día Ah, pero es que tú tienes que sumar todo Herrera ha aportado ¡La tuya discutí! ¡Esa! ¡Eso es! Herrera ha aportado un pedazo del bizcocho Claro, porque ahora te veo bueno Pero los Mina Fue la cuna de donde Cuando el rap se pegó Con Lápiz La cuna del rap fue El Omina La base De cuando se empezó a expandir Para los otros barrios Todos iban a El Omina A ver si quiénes son Y no terminan Vamos El ponente de los Mina Bueno, mira Ahí está el sujeto Que es el que cae el urbano Está Rinald Klein Para irme para atrás Rinald Klein ¿Qué es de mío? Está Monky Black Ay, sí Está el mismo Lápiz Está el Fóter Está Cirujano Está Willy Mento No sale con la plantilla Chado Blo Está Charo Está Vikey Está Tihuayé Está el Cherry Está el Cherry Los bailaos Los piquilados Oye Los piquilados Los Mina Los Mina Los Mina Ok Los cuatro más duros Ahora mismo De los Mina No salen No, eso es otra cosa Ya Pero se fue por trampa Dime el tipo rápido Se pudo ahora Te diría que quedaste afuera Lo tuyo discutí La culpa es tuya Hasta que tú no le vienes Me ve agua Me ve agua Dile que tú no te ríes Que primero muerto No te he bañado en sangre Oye Oye Soy como Quiridito No me entrego Dile que primero muerto Oye El Alfa también Hay que decirle Hay que matarlo No soltar eso El Alfa Herrera Ahora Estaba representando Por la primera representación Del género a nivel internacional La hizo el Api Cuando hizo el Bifcon Alcángel Que a mí me dijeron Que el Alfa De los kilómetros Y que él dice Que de Rera No saló Pero Está rodeado Del 12 Se lo quitaron Ahora son tres Ahora quedan tres Guerrera Y músico Y músico Llegó grande Que me devientan Que me devientan Que me devientan Que hacía un asunto Usted se equivocó Son rumores Son rumores A mí me juro Que él es de los kilómetros Cuidado Cuidado Me lo dijo a uno Que Ede Herrera Y que sabe el género Se van de gira Se van de gira Se van de gira Nos vamos de gira El mes que viene Primero vamos a Canadá Si Dios quiere Nos movimos por ahí Que bueno Nos vamos por una semana Si Dios quiere Luego venimos En octubre Nos vamos hacia Europa El 8 de octubre Ahí se rinde Si Pero tengo dos críos Por allá Que tengo que llevarme Mejor para dejar Mamacita Entonces Venimos Uno tiene nueve Y el otro está lejos Ya tú sabes Si ok Y venimos luego Y nos vamos hacia Estados Unidos Y regresamos Creo que a mediados De diciembre A mediados de diciembre Y en diciembre A recoger aquí Lo que queda Lo que no dejen Lo que no dejen Si no dejan algo Venimos y lo buscamos Normal Muchas gracias Montoro En la UC Estás también Estoy en la UC Con Brea Frank Es una oportunidad Que me dio Brea Frank Le quiero agradecer mucho El programa de nosotros Gracias a Dios Tiene unos bloques comerciales Que se ponen a dormir Va muy bien Tenemos casi Tenemos siete meses En el aire Esperando que esto Crezca Y que siga para adelante Estamos aquí a la disposición ¿Cuál es el mejor elenco? ¿El de ustedes o el de Luis? El de nosotros ¿Cuál es el micrón? ¿Cuál es el micrón? Gracias por ver el video